El estudio de telediario, pero bueno, la situación al exterior es totalmente diferente, es de altas temperaturas, el ambiente caluroso y más tarde no descartamos el regreso de algunas áreas con lluvia, al menos todavía está la posibilidad en el estado de Jalisco, así como en otros sectores cercanos al sur, al centro de la República Mexicana, en donde bueno, pues las altas presiones por una parte están abonando temperaturas muy calurosas hacia la parte norte de la República Mexicana, pasa un débil sistema frontal rapidito por el noreste de la República Mexicana, regresará algunas áreas con lluvia, otras más hacia el centro del país, al sur del territorio mexicano, no descartamos algunas lluvias, así como no se descartan todavía durante esta tarde, aunque ayer pasaron casi por encima del estado, no aterrizaron en forma, pero se prevé, según lo que indica el reporte del tiempo, las condiciones a corto plazo, es decir, durante esta tarde, que todavía se puedan reportar en las próximas horas, al menos todavía está en el pronóstico, así que no bajemos la guardia, y nada más recordar que existe sí un pronóstico de chubascos aislados para la ciudad durante las próximas horas, y más que las lluvias o chubascos que son importantes, sí para la zona centro del país, algunas áreas con lluvias más sobre el noroeste de la República Mexicana, en las altas temperaturas, en cambio, llegando a Hermosillo, a Nogales, con 30 grados, el cielo despejado en Ciudad Juárez, en la capital, en donde sube la temperatura hasta los 36 grados, hacia la zona centro del país, no descartamos lluvias como ayer ocurrió en Ciudad de México, lluvias muy importantes, constantes, trascendentes, incluso con hasta caída de granizo, es una situación que no se echa de menos para el pronóstico de este día, al sur del país, y las altas temperaturas alcanzando a la parte sureste de la República Mexicana, en algunos casos como en la playa de Cancún, 30 grados más la posibilidad de lluvia, en las condiciones locales esta tarde la temperatura sube a los 33 grados, el cielo medinublado, chubascos aislados, en una posibilidad del 40%, es un pronóstico que va a quedarse para la noche de hoy, con cielo medinublado en un 40% de posibilidad de lluvia, chubascos aislados, es decir, que van a repetirse nada más en algunos puntos de la ciudad, lo que resta de la semana, miércoles y jueves mantenemos pronóstico de lluvia, para el viernes se pierde esa posibilidad, y va a dar en aumento la temperatura, manteniendo en los tres casos el cielo parcialmente desoleado, 31 la temperatura más alta en Puerto Vallarta, algunas lluvismas ocasionales, Ciudad Guzmán, esta tarde prepárense porque no descartamos alguna lluvia, sube la temperatura, pero solo hasta los 28 grados, 30 en Depatitlán, tarde calurosa, y más tarde algunas lluvias que van a repetirse también en mismos tiempos en Lagos de Moreno, es decir, durante la misma tarde, así que la temperatura llega por lo menos a los 29 grados. Hasta aquí está el reporte de la información, hacemos una pausa y ya regresamos.